Música Empezamos nuestra sección a solas que podréis ver cada mes en ciclismofondo.es en exclusiva Todos los meses vamos a escoger a un personaje del mundo del ciclismo, bastante mediático para que vosotros los lectores elijáis vuestras preguntas que después seleccionaremos para hacerle a nuestro protagonista Este mes, Igor González de Galdea nos ha reunido con nosotros y ha respondido a nuestras preguntas 11 años como ciclista profesional en Liberti Seguros, en la 11 Eroski, 7 días como líder del Tour de Francia Ahora lleva ya 4 años, esta va a ser su cuarta temporada en el Euskal de Euskadi Este año ya como director deportivo de la Escuadra Naranja y nos ha prometido muchas victorias del Euskal de Euskadi Mucho espectáculo, podéis verlo todo aquí, hoy nos sentamos a solas con Igor González de Galdea Estamos en el Parque del Prado, uno de los pulmones más grandes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, la capital del País Vasco Y nos hemos citado aquí dentro de unos minutos con otro de los pulmones de un equipo ciclista El único actualmente con licencia Pro Tour en España, en el Euskal de Euskadi Hoy estamos con Igor González de Galdea Igor González de Galdea no va a ser encargado de abrir nuestra sección Hoy nos entrevistamos a solas con él en pleno mes de febrero, aunque hoy no lo parezca aquí en Vitoria Porque hoy ha salido un buen día El equipo acaba de terminar la Champions de Mallorca Seguida se marcha para Andalucía También ha convertido en el Tour de Valamander ¿Cómo te ha parecido la actuación de Euskal de Euskal de Euskal en el principio de temporada? Bueno, yo creo que en principio bien, como todos los años teniendo en cuenta que la UC Pro Tour es un calendario muy amplio pues bueno, yo creo que el equipo ha empezado con buen pie falta la victoria, que es lo que quieren todos los equipos conseguir la primera, que suele ser la más complicada pero bueno, vamos en camino, yo creo que no tardarán en llegar ¿Cuáles van a ser los objetivos del equipo? Como siempre, nosotros somos un equipo de aquí o sea que las carreras de casa partiendo así como primer termómetro la vuelta al País Vasco y luego pues por supuesto el club y la vuelta a España por lo que en general eso va a ser importante pero bueno, el proceso de preparación del Tour el proceso de preparación de la vuelta pues siempre son también objetivos que hay que cumplir y que son buenos para ir marcando en la forma de cara a ser los objetivos ¿Quiénes van a marcar los corredores clave este año en los contendidos? Bueno, los corredores clave desafortunadamente no es que tengamos muchos pero yo creo que tenemos los suficientes para cubrir la parte que nos toca tanto Samuel como luego Miquel o Koldo pueden ser cuatro estandartes dentro del equipo pero hay corredores que están subiendo como Alan, Rubén Pérez, Amech no sé, corredores que poco a poco Miquel y Nieves hemos visto ahora un recién pasado que está haciéndolo bien pues bueno, pues va viniendo gente y el equipo yo creo que es joven hay unos cuantos de los que hablábamos ahora corredores que están en condiciones, se puede decir que van a ser los encargados de dar el máximo número de victorias al equipo pero me imagino que también habrá unos cuantos de los que se espere que este año es un salto, que sea una revelación ¿y te gusta dar algo de un año? Pues ahí, lo que te he dicho, Miquel Nieves está mostrando como un hombre hombre, tiene ya va a ser cinco años y bueno, pues ya no es tan joven pero es un recién pasado, ¿no? de Norbea y yo creo que ha empezado con un muy buen pie y viene marcando pues un buen camino estar ahora bien día yo creo que va a haber esa línea de corredores esta delís recién pasado pues lo hemos apostado por ellos y que confiemos que puedan ser un futuro prometedor Este año coges tú las riendas definitivamente como director deportivo de Luz Cantel aunque bueno, muchos se daban ya por sentado todos estos años que estabas al verte quizá también en las carreras al mando de los coches ya eras director deportivo del equipo ¿qué cambia tu papel con respecto al año pasado? Bueno, no, hombre más, vamos a poner entre comillas, más trabajo quizás yo sí que iba en el coche y entre comillas, pues con el director que estabas ahí dirigía pero yo creo que sobre todo el que organizaba y el que preparaba la carrera era el director no era yo ahora ha cambiado claramente el que tengo que prepararla y antes de ir corredores hacer de la planificación más director pues bueno, eso hace que tengas más trabajo pero bueno, al final las carreras van a ser prácticamente las mismas y bueno, pues una función quizás con más implicación de los primeros años a ahora ya son cuatro los que llevas en el departamento de Euskadi costaba al principio dar órdenes después de haber estado tanto tiempo obediciéndolas tú como corredor? Pues costaba mucho, está claro pero bueno, yo creo que ya todo te tienes que hacer y ya esto pues ya nos estamos haciendo que no queda ahora y te veían como director deportivo a los primeros años ¿Costó dar esa imagen? Yo creo que costó pero bueno, yo creo que ya te digo va a ser el cuarto año y el cuarto año que al final te vas haciendo en el puesto un puesto complicado por lo que has dicho, ¿no? que tienes que hacerte cargo de mucha gente pero bueno, que me voy haciendo y todavía que me queda mucho por otro ¿Cómo valoras tu progresión estos años? ¿Has visto que entraste en un escandel? Bueno, pues sobre todo haciéndome yo creo que en los dos primeros años sobre todo el primero fue el más difícil para mí entraba en un equipo que ya estaba hecho con una filosofía y una forma de trabajar diferente a la que yo estaba acostumbrado y luego ya, pues yo creo que este año la culminación de un proyecto yo creo un poco acorde a mi mentalidad y a mi forma de hacer las cosas y bueno, pues con Miguel Madari que ha sido un poco el que me ha dado paso a todo esto, pues a gusto y de momento trabajando bien y si nos tuviste que dar con un momento bueno que resarte por encima de todos los demás como director ¿con cuál te quedarías? Hombre, yo creo que quizás el podio de una gran vuelta como hizo Samuel o el campeón olímpico pero bueno, yo sobre todo me quedo con esa primera victoria en País Vasco cuando yo entré en el equipo que fue la primera victoria que me tocó a mí dirigiendo o en el coche dentro del equipo y que fue de Samuel yo creo que aquella fue la más importante ¿El peor o el más difícil? El peor fue el inicio entrar en un equipo con una forma de trabajar un equipo hecho y diferente a la mía y donde tenías que cambiarlo todo de forma rápida eso a mí me llevó mucha tensión y mucho disgustoso Bueno, ahora nos situamos el día 9 de agosto del año pasado sobre las 11 de la mañana Samuel Sánchez entra en Pekín triunfador de los Juegos Olímpicos ¿Cómo te enteraste dónde te encontrabas en ese momento? Estaba en la vuelta Juegos empezaba justo... no empezaba, no era la etapa de las lagunas de Neila y allí vi en casa de unos amigos antes de empezar la etapa entramos y vimos la victoria ¿Y qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza diciendo ese corredor es mío? Bueno, mucha alegría yo creo que es algo para el local de Luskadi invertir un euro y sacar el gordo yo creo que en ese sentido otros equipos pues tienen digamos mucho más presupuesto y tienen grandes corredores que te pueden conseguir eso y tienen varios y nosotros teníamos a uno y ha conseguido una prueba que vale para cuatro por cuatro años entonces pensé que era que se había tocado ¿Ya vas a hablar ese día con él? No, no, imposible hablaré al día si no tengo ¿Y no se pasa por la cabeza de un directivo del equipo en el que está el campeón olímpico que el Pekín va a ser a largo plazo renovar a este corredor este año? Sí, bueno se te pasa luego luego viene la segunda parte renovarle el tenerle lo que supone pero bueno yo creo que el esfuerzo merece la pena y vamos a ver yo creo que Samuel ha dado mucho por el equipo y el equipo le necesita en este momento entonces espero que nos siga dando con eso ¿Se ha notado la diferencia de repercusión de Euskantel en este principio de año o bueno pues a final de la pasada temporada con manera de los señales? Yo creo que sin duda se ha tenido que notar no hemos hecho una valoración para saberlo pero está en lo que todo el mundo que ve a Samuel relaciona con el campeón olímpico pero con Euskantel Euskadi y eso no lo envía un campeón olímpico a nivel mundial muy reconocido y la marca Euskantel en Euskadi yo creo que va a ser muy reconocida a nivel mundial El mes de Sánchez también fue bastante complicado ¿no? Con su renovación terminando de cerrar los flecos ¿Costó renovar a Sánchez? Costó pero bueno al final normal también costó lo normal pero bueno eran acercar posturas ya que él se quería quedar y nosotros que se quedase sin buena oportunidad ¿Y cómo fueron las renovaciones con la imagen del día? No hubo totalmente diferente No hubo no hubo él tomó la decisión directamente de marcharse y bueno es una decisión que hay que respetar y bueno pues creyó que deportivamente pues necesitaba un cambio y bueno pues así lo tomó y nada Tu labor además como secretario técnico me imagino que serán más duros los meses en los que no hay competición que hay que preparar todos tener todo preparado para la próxima temporada cerrar todos los flecos que más este año se compatibiliza también con las labores del director no sé ¿Qué meses son los más difíciles? ¿En los que hay carreras o los que supuestamente son de descanso? Los más costosos son los que supuestamente son de descanso porque es donde planificas preparas toda la entrada siguiente los más hábiles o ágiles digamos son los que estás en competición los problemas o situaciones que tengas se tienen que solucionar un día para otro pero como te he dicho antes siempre hay algo y siempre hay trabajo y bueno pues es que es así esto Cerrada ya la plantilla de los Caltel ¿Se queda algún fichaje en el tintero que te hubiera gustado tener este año en la plantilla? Pues en principio no hombre hay corredores vascos que están por ahí que por supuesto te gustaría tenerlos en el equipo ¿no? Eso sin duda alguna pero en el momento están todos los que hemos querido y los que hemos podido este año ha sido igual un año de continuidad por falta de posibilidad de fichar pero está claro que como no cualquier corredor vasco tanto aficionado como profesional tiene sitio aquí y siempre es que esté desde que llegaste desde que llegaste al equipo hasta ahora o sea los cuantos corredores que han venido o se han ido o estás en falta ahora alguno de los que han formado parte que han estado bueno yo creo que no sé yo creo que el que se va y el que se ha ido es por lo que sea si no hubiese seguido entonces yo creo que ahora mismo yo estoy muy contento con el equipo que tengo no con el que tuve yo creo que este equipo ha ido mejorando y ahora mismo en este momento echar en falta no ha hecho algo bueno esta es la cuarta temporada de Hugo González de Galero como director deportivo del Euskal de Euskadi ha sido secretario técnico pero hay muchos que quizás se hayan olvidado que hace 5 años Hugo González de Galero también se vestía con un maillot de ciclista era ciclista profesional y después de estos años parece que se ha quedado de la igualdad un poquito de segundo plano tu fábrica ciclista porque también has seguido estando en primera plana como ya con labores técnicas propiamente en un equipo ¿se llega a olvidar que no hay que hacer un ciclista profesional? hombre eso está en la mente lo que pasa es que está claro que tu posición ahora pues hace que la gente ya te recuerde como lo que eres ahora no te recuerde como ciclista sabe que has sido ciclista pero también los años pasan y la gente se olvida es normal viene gente nueva y ha sido un proceso de tu vida y ahora tienes otro ¿y sinceramente cómo se vive mejor? bueno de ciclista yo creo que cada uno añora lo que como vive el de al lado pero de ciclista yo he vivido muy bien y dependes de ti quizás ha sido la mejor vida que he tenido ahora pues tienes no tienes un desgaste físico pero sí sí y hay veces que te llevas bastantes berrinches mucho mayores los que llegas ¿cuál fue tu mejor día? el de aquí de la altura y el peor? pues el peor no sabría decirte pero yo creo que igual la caída de Alemania que tuve no me quedé allí de milagro pero yo creo que ha sido el pronto 11 años como ciclista nos has dejado 14 victorias entre ellos 3 etapas en la vuelta a España una general de la vuelta a Alemania ha sido quinto dos veces en el Tour de Francia también has hecho buenos puestos en la general de la vuelta segundo una etapa en Tirreno Adriático y también llegaste a ser campeón en España contra el loco individual lo que hablábamos quizás todas estas victorias se quedan un poquito en segundo plano después de haber vestido el mayot amarillo del Tour de Francia durante 7 días sí yo creo que sí no es ganar nada no solo te llevas el mayot pero es un reconocimiento a nivel mundial que no te lo da ninguna carga ¿toma más importancia conforme pasan los años aquellos días? bueno toma más importancia personalmente porque la gente se olvida ¿no? porque ya el reconocimiento social a eso ya desaparece tienes reconocimiento individual tuyo personal ¿qué recuerdas de aquellos días en el que se te haya quedado bueno pues no vives lo que es el unidad que en tu que todavía tiene más mérito que lo que ves tú a unas que lleva muchas cosas y te das cuenta que un líder del turno solo se moja la carretera sino también que tiene que ser fuera de ella ¿y qué fue más emotivo? ¿cogerlo el primer día por lo que supuso si no recuerdo mal en la contra de los por equipos con la Zorosky o haberse lo aguantado después en una cronía individual a la vez el primer día fue mejor luego ya pues la verdad que fue estás metido en carrera y tampoco eres consciente pero el primer día la verdad que fue emotivo ¿te marchaste o pusiste punto final a la a tu carrera de partida que fue mejor a ponerle un de las primeras para la pues no correr el giro no he corrido nunca un giro y quizás ese pero no ha sido por mí sino ha sido más por planificaciones y preparaciones de calendario de los directores y yo pues nunca he hecho un giro quizás ha sido la pena ¿y cuándo tomaste la decisión de dejar el ciclo? pues el primer día del Tour de Francia de aquel año ese día hice noveno la prólogo y me di cuenta que era el momento de dejarlo no me digas por qué pero bueno tenía mis razones pero está claro que hay días que no es fácil tomar esa decisión y bueno cuando ya ese día me levanté incluso yéndome bien las cosas y me di cuenta que la verdad creo que llegaba el momento pues no en ese Tour ya se lo complicaba un año después además saltó la operación Puerto quizá o me imagino que se pasaría por tu cabeza el decir vaya quizá sí que lo he dejado en el momento idóneo pues está claro que aquello yo ya escape de aquella situación y bueno pues sí que me libré de bueno de que se pusiera hacer los meses porque se tenía muchísimos problemas está claro que bueno pues que tuve la decisión en un momento determinado pero nunca pensé en nada por una situación de esas la operación Puerto no lo he hecho que nadie se me hace nada bien nadie sin la escuela como yo fuera ya no la de tu hermana ya va a conocer la corrupción ¿qué? ¿qué? y luego también de vacaciones cuando no sé el mes de octubre justo terminar me llamó me llamó cada vez que me llamó a este puesto y la verdad que me sorprendió y a su vez pues bueno pues era un reto nuevo para mí mirarlo cumplir y ya no sé ¿te lo llegaste a pensar? sí, sí, estoy a punto de no seguir porque yo cuando dejaba la bici era con la condición de irme a estar fuera de casa y de empezar a hacer otro tipo de vida y claro cuando yo me paseo esto otra vez pues tuve ahí conflicto familiar, personal de todo pero bueno al final lo tomé y ya se me fue después de tantos años como ciclista me imagino que te acabas acostumbrado ¿no? hasta un poco tiempo fuera de casa pero es un comunicación difícil ahora no estoy tanto la verdad ¿no? hago 80 días fuera de casa y no es tanto en casa ya me hace que está pero sí que está claro que cuando te metas mucho de uno pues estás alto los niños y es lo que no quiero más evidentemente es que estás encima del equipo digamos que hay un conflicto ahí entre una cosa y otra pero bueno en el momento me quejo y me gusta lo que hago y estoy muy bueno ¿qué recuerdas de tu época de ciclistas? si habría una fotografía que enseñar ¿cuál sería para ti? yo creo que la de la de que gané que la contraron el Tour de Francia por equipos yo creo que esa es la foto que más que más he echado de menos el ciclismo que es ese equipo que siempre no deja de ser un deporte muy individual pero yo creo que con esa foto y con el poco tiempo que deja tantos cargos ahora que Buscadi y Buscadi ¿qué es lo que es muy bueno cambiar? con la familia tienes tengo dos hijas pues no te queda poco medio que entregarte a ellas encima no andar en bici poco hacer deporte poco no por resto sino por un poco vagancia y otro poco porque no hay tiempo y al final dedicarse a las hijas y vida familiar bueno y para terminar hacemos una tibiela ¿cuántas victorías va a conseguir los canteros para este año? pues bueno este año yo creo que nos acercaremos a voy a echar por alto a las quinta vale ¿y qué ponemos como pichichi? ¿pichichi? pues bueno yo creo que pichichi será Samuel por su calidad pero con dos días ¡Gracias!